No somos viste, no viste, no viste, no viste, no viste, no viste revolucionada No somos humanos, no viste, no viste, no viste la protesta Lucho, huevón, tenemos un problema, hermano Eh, guacho, ¿estás escuchando Somos Youtubers, hermano? Ah, ¿viendo porno, huevón? Sí, Lucho, hermano, tenemos un problema muy serio, huevón Cuénteme, guacho, muy serio La gente, la gente está viendo mucha televisión nacional Pero eso es normal, ¿no? Pues sí, es normal, pero es que ese no es el mayor problema ¿Usted ha visto lo que está andando en la televisión de Colombia? Pues lo normal, novelas narcoterroristas donde los malos son los buenos y así Pero eso no es lo peor, Lucho ¿Ha visto usted protagonistas de novela? ¿Cuál es ese? Uno que parece Jersey Shore colombiano, ¿no? Ah, ok, sí, sí Pero, Juancho, ese no es el mayor problema ¿No se ha fijado que ahora esos programas, esas novelas que dan por televisión Las están dando ahora por Youtube? Y ese no es el mayor problema, Juancho Usted no me va a creer, pero son de los videos más vistos en Youtube Sí, 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 lo sé Y tenemos que cambiar esto Pero, Juancho, eso no es lo que venimos haciendo ya Somos profesionales en el asunto Somos realizadores audiovisuales para plataformas 2.0 Generamos contenido Es difícil, no es fácil crear, no sé, escribir, hacer videos todos los días Puedes ponerse a la tarea de mirar a ver qué hacemos y toda la vaina, Juancho La gente no valora a veces esa vaina Parce, no es por nada, pero ¿Ha visto sus visitas en Youtube? Le recuerdo que no es que sean muchas Lo que pasa es que la gente no reconoce el esfuerzo Lo que pasa es que sus videos son más pésimos Perdón, pero uff, uff, uff La chimba hacer vlogs, una cosa de locos, uff No, y es que hacer un video llamado Zapping es muy original O sea, canalear ¿En serio? ¿En serio? Por lo menos nosotros hacemos algo diferente Pero hay miles y miles de personas que hacen vlogs en Youtube Que no los sigue nadie Pero miren la cantidad de vistas que tienen Tienen muchísimas más vistas que usted La verdad también son más nuevos Y son más jóvenes Y tienen más vistas que ambos Pero eso no es lo que importa ahora, Lucho Eso no es lo que importa Lo que importa es que Tenemos una labor titánica frente a nosotros Si, esa labor titánica nos involucra para autocriticarnos Tenemos que aceptar que nuestros propios videos son un asco Una copia Un cliché Sobre todo los suyos Por lo menos no somos modelos, Juancho O estamos en Maiputumayo Lastimosamente sí, no lo somos Pero llegó el momento, Lucho Llegó el momento de mostrarle a Colombia Que nosotros somos serios Que nosotros queremos mostrarle algo nuevo Queremos mostrarle una nueva alternativa Que estamos comprometidos con la causa De mejorar YouTube Colombia Sí, es el momento Sí, es el momento Es el momento que necesitábamos De vincularnos De hacer algo entre la nueva generación Y la antigua generación De que solamente sea uno Una unidad de unirnos Entre todo este mundo maravilloso De YouTube Colombia De YouTube mundial Y de ser capaces De podernos vincular mutuamente Y seguir creciendo Pero deberíamos celebrar Pero deberíamos celebrar, ¿no? Mmm Pues sí, ¿no? ¡Hue madre! ¡No tanto, hermano! ¡Váganle! ¡Uy! ¿Qué le pasó a Rucho? ¿Qué le pasó a Rucho? ¡Hermano! ¿Es cierto? Juanjo, yo lo conozco a ustedes Desde los videos de Frigol TV Usted salió en un video de Frigol TV ¡Sale conmigo! ¡Cuancho! 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 ¿Qué pasó, Lucho, hermano? ¡Déjeme a dormir, güey! Eso le digo yo ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No lo acabamos? ¿Qué estábamos haciendo ahorita? Estábamos haciendo algo, güey Estábamos hablando de algo, ¿no? ¿Sí? Algo, algo se me olvida ¿Cómo se me pudo haber olvidado, hermano? ¿Qué? Nos vamos a perder en cara a cara De protagonistas de novela, hermano ¡Ponga el canal, güey! ¡Venga! Por ahora, esta votación va a la siguiente manita de Hansel Pineda Andrea Serlo está amenazada por convivencia Sergio, tiene un voto Hay gente que es fea ¿No? La gente fea Sí, hay una vieja fea que ya la sacaron, güey ¿Todos? ¡Gina! ¡Gina! ¿Gina es como la Snooki de Jens y Chol Ringo? ¿Ustedes se piden en el video de Jens y Chol? No Hay una piroa creada súper rarísima, chiquitita Snooki, Gina, hermano Marica Marica, todos son vagados, ¿no? Lo que hace la vaga es barrancho Y eso que está de moda allá ¡Gina!